Aunque no tenemos participación en el Torneo Nacional de Fútbol de Salón como en años anteriores, los jóvenes siguen luchando por mantener en alto el nivel competitivo de este deporte en Ocaña y el departamento. En las instalaciones del Coliseo Argelino Durán Quintero, se prepara un grupo de muchachos bajo la dirección de Arley Quintero para participar en la Copa La Villa Histórica en Villa del Rosario este fin de semana. Han logrado organizar partidos amistosos con el equipo de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Ha sido una satisfacción para nosotros hacer nuestro primer fogueo pues por decirlo así con la Universidad Francisco de Paula. El profesor Soto nos lo ha solicitado ya que en tres días estaremos en Villa Rosario diputando la Copa Villa Histórica. Los integrantes del Colo Caña Fuxal han venido entrenando y acoplándose para enfrentar el reto en Villa del Rosario. Los muchachos ya se están capacitando, todos estos días hemos estado entrenando duro fuerte porque Villa Rosario nos espera para una Copa Villa Histórica donde estarán los equipos de Bucaramanga, Cúcuta, Los Patios, San Antonio y Táchira. La invitación nos la hicieron como club de Fuxal que es nuestro primer club que tenemos aquí en Ocaña y es profesional Gabriel y es la expectativa que tenemos para este nuevo año. Esta clase de participaciones requiere gastos que implican el transporte, alojamiento y alimentación para el cuerpo técnico y los jugadores. En Villa Rosario el viaje tuvo un costo más o menos elevadito ya que está alrededor de tres millones de pesos pero lo hemos gestionado, lo hemos buscado por medio de algunos compañeros y amigos que están confiando en este proceso que hemos venido realizando. Agradecerles de antemano a todos los que nos han brindado ese granito de arena para que Ocaña Fuxal pueda lograr este sueño. El club Fuxal Ocaña enfrentará Independiente Santander, Cúcuta, Niza, Pamplona, Deportivo Táchira, Fuxal y San Antonio Fútbol Club.